¿Qué es la Cámara Chilena de la Construcción? Para la Cámara Chilena de la Construcción, dentro de su objetivo está que su socia, la empresa socia, sobre un desarrollo sostenible en el tiempo. Y dentro del tema de lo que es el desarrollo de una empresa que implica desarrollar procesos y mejorar procesos, el tema de la innovación permite dar un paso adicional en un desarrollo superior de las empresas. Por lo tanto, en busca de ese objetivo, del desarrollo de las empresas y su sostenibilidad en el tiempo, se ha estimado de suma importancia dar a conocer las experiencias en innovación en los distintos campos. La innovación es clara porque permite el proceso natural de una empresa, es decir, mejorando los propios procesos. Esa es la evolución normal de una empresa. La innovación permite dar un salto, es que con un proceso distinto, que no necesariamente es mejorar siempre lo que uno tiene, sino que con un proceso distinto logre un nivel superior. Entonces, y eso en el tiempo, las que sobreviven, superan las otras, son las que son innovadoras. A la Cámara le tocó participar como miembro de la Confederación de la Producción y el Comercio en las reuniones de la OCDE, que fueron la semana pasada en París. Y hubo charlas de diversos tipos. Y como la OCDE tiene por función la cooperación en el desarrollo económico de los países y por ende de las empresas e instituciones, el tema que se trató ahí era cómo se logra el aumento de la productividad. Las empresas, los países y por ende las empresas, en los últimos 15 años solo han visto una disminución de la productividad. Pesa todo el desarrollo. Pesa todo el desarrollo, ha habido una disminución de la productividad, con las consecuencias que tiene eso en la oportunidad de estar con las personas. Bueno, entonces se habló mucho de la importancia de la flexibilidad laboral, de la apta de vida laboral, de las competencias de las personas y de la capacitación. Y también se habló de la innovación. O sea, esos conceptos, digamos, pensando en el desarrollo futuro sostenible, uno de los conceptos que se conversó ahí era la innovación. La necesidad de capacitar a la gente, de preparar a la gente para tener procesos de innovación. Yo creo que para un gremio, como la Cámara de la Construcción, que tiene muchísimas empresas en distintos lados, es muy importante poder compartir las experiencias de todo tipo, ¿cierto? De situaciones de desarrollo empresarial, situaciones de desarrollo contractual, o situaciones de desarrollo técnico. El tema de la innovación, que es un esfuerzo adicional, que muchas empresas la realizan, pero no la tienen identificada formalmente, creo que es de mucha conveniencia para todos los socios poder formalizar y dar testimonio de innovación que han producido una mejora en el desenvolvimiento de la empresa. El tema digital es hoy día un dato de la causa. O sea, todo hoy día es digital. También en la OCDE se conversó de eso. Hoy día la economía funciona en forma digital. La comunicación es todo digital. Por lo tanto, yo creo que el ir a avanzar en el tema digital, hoy día es estar a la altura de cómo se está moviendo el mundo. La comunicación es todo digital. Gracias. Gracias por ver el video.